Entonces, está con nosotros aquí Patricia Mora, porque hay una serie de revelaciones y tal vez empezamos por la sesión, lo que fue este proceso, porque ya está prácticamente cerrando Patricia Mora, diputada. Buenos días a ustedes, a los televidentes. Efectivamente, ayer fue una larga sesión con dos comparecientes, el señor Pablo Villegas, exsecretario de actas de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y el exdirectivo don Alberto Raben. Don Alberto Raben y el señor Villegas corroboraron lo que era ya una evidencia gravísima y es que las actas de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica fueron modificadas. En este caso era un acta de una sesión del 26 de abril de este año, en donde el señor Raben expresa algún señalamiento preocupante sobre el crédito que está en curso a la empresa china, a la empresa don Juan Carlos para que compre el cemento chino. Pasa una semana, eso era un miércoles 26 de abril, pasa una semana, a la semana siguiente como en cualquier órgano de estos, el miércoles 3 de mayo la Junta Directiva aprueba en firme el acta y una vez aprobada en firme el acta es modificada, es decir, el acta se aprueba sin las modificaciones, una modificación muy sospechosa, dijéramos, porque tendía aparentemente a favorecer al señor Raben por parte de la señora Paola Mora y a estas alturas del año ya era público y notorio que entre ellos dos había un serio desencuentro. Entonces, recuerdo que al inicio cuando nos enteramos dijimos, bueno, pero ¿por qué esta señora quiere favorecer al señor Raben?, ¿favorecerlo en qué sentido?, en que ella lo ponía a decir, bueno, yo me voy a inhibir, cosa que él no hizo. ¿Por qué se tenía que inhibir en participar? Porque el señor era fiscal de una empresa cementera llamada Holcim y entonces podría aparecer como que estaba teniendo, y puede ser que así fuera, que estaba teniendo desaveniencias con el crédito este porque era aprobarle un crédito a la competencia. Pero según el señor Raben narró ayer, doña Paola, cuando él le pregunta y por qué van a variar el acta, doña Paola le dice que es que don Mario Barrenechea le ha dicho que hay una afirmación de él, que era literalmente que él dice que el comité de crédito aprobó el crédito a esa empresa, pero en lo personal, dice el señor, nunca hubiera aprobado el financiamiento a una empresa que no tenía experiencia en el ámbito comercial. Esto es quitado del acta y entonces únicamente se consigna que él por sus vínculos con Holcim se inhabilita, se… O sea, que el crédito que se le da por… ¿cuánto fue? Por 20 millones para la importación y por 10 para la nacionalización, por 30 millones en total. Este señor expresa ese día, pues puede ser que aparte de su interés en que no se afectara los intereses de Holcim, debe de ser un hombre que sabe de negocios y se daba cuenta que estaban ante un pésimo negocio. ¿A qué conclusiones pueden ir llegando ustedes, doña Patricia, con respecto a esto? ¿Pasa, se modifican normalmente este tipo de actos? Sí, sí. El señor secretario de actas en algún momento le envía una nota a doña Paola diciéndole, pero aquí se modifica… Ah, no, sí, aquí se modificó en tal sentido porque doña Paola me dijo que ella ya había hablado con el señor Raben para preguntarle si la autorizaba, pero si es que las actas no son… pues no son documentos discrecionales. ¿Cómo va uno a jugar con lo que uno quiere que aparezca o no de una sesión de una entidad bancaria que nos pertenece a todos, doña Laura? ¿Cuántos años, se pregunta uno, a propósito, se pregunta Jennifer, ¿tienen de estar alterando actas? ¿Cuántos años tienen? Le dice que es una práctica común y reiterada, que después, aquí lo más grave, lo más grave entonces no es la alteración del acta, lo más grave es que el acta es aprobada, es aprobada sin las modificaciones, es decir, se deja correr una semana, se deja correr una semana y en esa semana no pasa nada, se lleva a la próxima y ustedes desen cuenta que… La redacción entre una y otra son muy distintas. Muy distintas. Los contenidos. Los contenidos, el señor Raben y el señor secretario de acta sostienen que se respeta el espíritu de lo que el señor Raben decía, pero es muy… Es decir, para mí personalmente no es ninguna sorpresa. Yo tengo a doña Paola Mora acusada penalmente por falsedad de documento público y creo que la sesión de anoche obligará a que la señora sea efectivamente ante esta iniciativa que yo llevé ya hará seis o siete semanas a la vía penal y a la fiscalía de anticorrupción, de probidad de anticorrupción, sea procesada. No hay… Creo que no hay otra… El señor secretario de actas se le preguntó si había sido… Haber presionado con algún grado de violencia, dijo que no, lo cual, doña Laura, y ahora lo hablábamos fuera de cámaras, nos habla de una situación muy… A ver, que nos debe de llamar mucho la atención. Nos estamos encontrando unas jerarquías, unas instituciones con unas estructuras jerarquizadas en donde… Muy verticales. Muy verticales. Muy verticales. Ya no hablemos de lo que sucede en la Corte. Donde está arriba, manda y punto. Manda y punto. El señor secretario de actas no se cuestionó que después de aprobada en firme un acta, la señora presidenta del banco tomara el teléfono. Él tiene el audio, ¿verdad? Porque él se respaldó, eso sí. Lo llamara y le dijera, yo ya hablé con el señor Raben, él está de acuerdo, así que adelante vamos a alterar el documento. Se puede retomar, Patricia Mora, ¿qué es lo que se altera de ese documento, de esa acta y con qué fines cree usted se alteró de nuevo? Sí, es imposible pensar que doña Paola le quisiera hacer el favor a don Alberto en el sentido de que vea, yo voy a quitar que usted intervino para que usted no tenga problemas de que se diga que hubo una interferencia extraña siendo usted parte de… bueno, o fiscal, parte interesada. De Holcín. De Holcín. Y que no le interesaba la importación del cemento chino. Exacto. Recordemos que todo esto se inicia con una magnífica intención, doña Laura, y es la de romper un duopolio que es lo que mantiene, entre otras cosas, los precios del cemento por las nubes en nuestro país. Aquí ha habido, por una decisión arbitraria de los gobiernos de turno, un duopolio entre Cemex y Holcín. Entonces, la intención de romper eso es absolutamente válida y compartida por todos, pero resulta que en la práctica no disminuyó un cinco el precio y todo se prestó para montar un entramado delictivo. Eso es lo que estamos denunciando. Y a propósito de entramados delictivos, desde ayer en algún momento de la tarde tuvimos o tuve acceso a un primer documento que se filtró ya de lo que… fruto del allanamiento a las oficinas de Barrenechea. Esto, para aquellas personas que ya estamos grandes y que hace diez años ya éramos conscientes, lo que me hizo traer a la memoria inmediatamente fue el memorándum del miedo cuando no al TLC. Es un entramado en donde en el centro lo que aparece es que el objetivo estratégico es la permanencia de Mario Barrenechea como gerente general, pero con un asunto terriblemente llamativo. Un objetivo táctico, el número dos, después de que el primero era sacar a como haya lugar a Quesada del Banco de Costa Rica, el objetivo número dos es debilitar al diario Extra. Vean ustedes la situación que tenemos enfrente. ¿Verdad? Es un plan para… Porque estaba haciendo denuncias. … para explosionar a nuestro sistema democrático. Meterse con un medio de prensa, comparta uno los criterios o no. Meterse con un… a intentar acallar los medios de prensa es acabar con el juego democrático en un país, doña Laura. Eso a propósito de cuáles eran los objetivos de… Yo un poco lo leí ayer, me lo facilitó el periodista Fernando Brenes, pero sí, de una estrategia en torno al tema del manejo de figuras. Manejo de figuras. Ahí se cita a Juan Carlos Bolaño, se cita a Mario Barrenechea. Se cita a Mario Barrenechea, al señor Quesada, que hay que sacarlo de ahí, a la necesidad de que unos medios de prensa aquí importantes le hagan entrevistas a doña Paola Mora. Sí, ellos señalan la importancia, ellos se dan cuenta de lo que hoy nosotros podemos constatar, y es que estos acontecimientos que se han logrado destapar y por lo tanto que se logrará, estoy convencida, detener, revertir y así lograr sanear la institución institucionalidad democrática de nuestro país, esto no hubiera sido posible, más allá de la intervención de otras instancias, sin la decisión de muchos medios de prensa. Ellos fueron y ustedes, pues estar los integrantes de la comisión tantas veces a la semana dándole cuentas a la ciudadanía ante estos micrófonos y estas cámaras, da cuenta de ese compromiso de muchísimos medios de prensa con lo que es la razón de ser de la comunicación y es llevar la verdad. ¿De la prensa? Sí, de la prensa, llevar la verdad hasta la ciudadanía. Doña Patricia Mora, retomando lo que decía Jennifer Vega en torno a la adulteración de las actas, entonces se confirma que es una práctica la adulteración de actas, por lo menos en lo que hasta ese momento sucedía en la junta directiva del Banco de Costa Rica. Se confirma para ustedes que es bueno. En una nota, doña Laura, que el secretario de actas le envía ya en septiembre, el primero de septiembre, a la en ese instante nombrada nueva directora, doña Mónica Cignini, le dice el secretario de actas en su último párrafo, además de decirle, de explicarle por qué hizo el cambio, le dice, sin embargo le aclaro que sí es común y casi generalizado que a los proyectos de actas se les hagan modificaciones sugeridas por los participantes. Insisto, la gravedad mayor no es, es que no son actas como en la Asamblea Legislativa, que son literales, estas no, estas pueden, nosotras tres, Jennifer, doña Laura y yo, nos sentamos, formamos y decimos, hombre, aquí quedaría más claro con este párrafo. Lo que pasa es que esto es un acta confirmada en firme, es decir, se induce además a error al resto de la Junta Directiva. Se les pone el miércoles 3 de mayo a aprobar en firme el acta del miércoles 26 de la sesión anterior y ese día por la noche se da la orden de modificar lo que fue aprobado en firme por la tarde, es decir, es una falsificación de un documento y eso constituye claramente una figura delictiva. Doña Patricia, ahí decía que comúnmente se hace, ¿eso implicaría o llevaría a la Comisión, a la Asamblea Legislativa a crear otra comisión para hacer otras investigaciones? Porque si es comúnmente, pues entonces muchísimos otros casos se pueden haber estado hablando. No, no, nosotros ayer lo hablamos a propósito de la presencia del señor Alberto Raben, el señor Alberto Raben tiene varios años, fue presidente del banco durante el gobierno de la señora Laura Chinchilla y desde en aquel momento fue hasta que quedó suspendido directivo del Banco de Costa Rica. Y ya ayer se le preguntó, yo no lo hice, no le pregunté ayer sobre, a ver, sobre el otorgamiento de importantísimos créditos por parte del Banco de Costa Rica a hoteles que están vinculados a cadenas de hoteles, vinculadas con el bufete del cual don Alberto es… Odio Raben. Al bufete Odio Surcher y Raben. No le pregunté porque la ciudadanía tiene que saber que nosotros estamos a tres días por una disposición del plenario de tener que terminar las audiencias para dos créditos. Y bien dice nuestro pueblo que el que mucho abarca poco aprieta. Aquí estamos intentando escudriñar hasta el final dos créditos, el de Sinocem, Cemento Chino y el de Copelesca. Sobre el crédito de Copelesca, que el señor Raben sí tuvo algo que ver, ahí sí, porque él formaba parte, bueno, él es fiscal de Holcim y Holcim es quien vende la planta de aguas arcas. Ya lo habíamos tenido en la comisión. Aparte del cemento. Aparte del cemento. Ya lo habíamos tenido al señor Raben, ya le habíamos preguntado, ya el crédito de Copelesca lo tenemos documentado, pero sí, la comisión ayer cuando se fueron los comparecientes me parece que hubo un acuerdo tácido, todo entre los diputados que ya casi a la medianoche todavía estábamos ahí, en el sentido que así como están los créditos otorgados a esa cadena de hoteles. Así está una denuncia muy grave de creo que 157 millones de dólares dados por el Banco de Costa Rica. Y aún, a ver, en medio de una denuncia, esto era el 2009, gobierno de don Óscar Arias Sánchez era representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica por parte de Costa Rica, el señor Ortuño, el señor Ortuño, el señor Ortuño tiene un primo que se llama don Gaspar Ortuño, don Gaspar Ortuño tiene un enorme proyecto de construcción de una zona industrial en el cantón de Desamparados, al sur de nuestra ciudad y de manera irregular, para ponerlo así, el señor Ortuño hace que la contribución del BCIE, esta vaya a favorecer a su primo. Esto fue denunciado en su momento, insisto, en el 2009. En aquel momento, recuerdo, el diputado José Merino pedía a don Óscar Arias la sustitución del señor Ortuño por ese manejo indebido que hizo, por ese uso del lugar que estaba ocupando en un banco como el Banco Centroamericano. Eso para estar narrando créditos que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en el último mes. Eso, el desfalco que la compañía Jamber le hizo a la banca pública, no sólo al Banco de Costa Rica, también se llevó entre las patas al Banco Nacional fundamentalmente. Eso, les decía, ayer llegábamos a un primer intercambio en el sentido de que le vamos a pedir al plenario de que una vez que hayamos el 23 de este mes entregado el informe sobre los dos créditos que acordamos desde el inicio que se instaló la comisión, que acordamos que íbamos a priorizar, que son el del cemento chino y el de Copelesca, le pediremos al plenario que, como les digo, prorrogue el tiempo de vigencia, digamos, de esta comisión y se nos permita cumplir con el mandato que se nos dio, que era el de revisar todos aquellos préstamos dados por la banca pública que hubieran sido acusados por los medios de comunicación, hubieran sido señalados como irregulares. Así que yo creo que esto, la sesión de anoche daba luz y terminaba de armar lo que es la configuración de figuras delictivas, claramente. Creo que lo que sucede, y yo aprovecharía este micrófono para reiterarle a la Presidencia de la República con la consideración que don Luis Guillermo, que está convalesciente de una intervención quirúrgica, se merece, con el respeto que se merece como Presidente de la República, y por eso mismo, por el respeto que se merece, yo le solicitaría que dé muestras más allá de las declaraciones que han aparecido, en el sentido de que él comparte la preocupación y la indignación de la ciudadanía y en el sentido de que no tiene amigos. Yo creo, don Luis Guillermo, que usted está en la obligación, porque confío en su integridad moral, está en la obligación de tranquilizar a la ciudadanía diciéndole esto se desarrolló de esta manera, fue en estos momentos en los que yo me enteré de que mis más allegados estaban haciendo de las suyas en asuntos en los que no se puede meter ningún funcionario público a interceder. Nosotros tenemos, después de esta experiencia que yo creo que terminará enriqueciendo la vida política de nuestro país, indudablemente aquí la institucionalidad esa que tanto inescrupuloso ha puesto en serio riesgo, yo creo que después de este proceso terminará saliendo robustecida. Nuestra institucionalidad democrática no se puede jugar con ella, doña Laura. Tenía varias preguntas a propósito de lo que estaba preguntándole, las cuestiones que estaba haciéndole Jennifer. Pero, primero, ¿habrá el ambiente, este es como más de conclusión, y habrá el ambiente para seguir investigando préstamos? Porque este entramado que usted llama ha dejado, ha tocado tres poderes, ¿cuánto van a generar los otros tres préstamos? Habrá el ambiente en la Asamblea Legislativa de cara a la campaña electoral. Y, doña Patricia, ¿por qué?, porque no entiendo todavía muy bien, ¿por qué se le cuestiona a Alberto Raben si influyó o no en operaciones crediticias para la compra de la cadena de hoteles Marriott? Eso quisiera como que usted me lo detallara más. Claro, lo que sucede es que estos hoteles, y él lo reconoció ayer, son… a ver, estos hoteles son el intermediario para esto, porque estas cadenas de hoteles buscan, obviamente, bufetes nacionales y resulta que el representante legal y socio es el bufete Sorcher, Odio y Raben. Es decir, de nuevo estamos ante la desaparición de lo que debería de ser la frontera entre mis negocios privados, yo respeto totalmente el ámbito privado de la vida de don Alberto Raben. Él es socio de un bufete, un bufete con prestigio en este país que consigue ser representante legal de una cadena planetaria de hoteles y consigue ser socia de esa cadena Marriott. Lo que yo cuestiono, doña Laura, es que el hecho de que don Alberto sea parte de ese bufete de alguna manera le facilite a los Marriott obtener un crédito en la banca pública. ¿Por qué? ¿Cómo se facilita? Porque el señor que es abogado de este bufete tiene una silla o tuvo una silla en la junta directiva del banco, es eso, ahí es donde está el mal de origen, no es en los negocios. Si los empresarios, insisto, son responsables ambientalmente, socialmente, fiscalmente, son un elemento indispensable para el desarrollo del país. Doña Patricia. Obviamente, estamos señalando el ámbito en donde se difuminan las fronteras, en donde, a ver, hasta dónde llegan los intereses de don Alberto, como socio de los Marriott o como lo que él tiene que ser, porque para eso se les paga a los directivos, les pagamos todos los costarricenses para que defiendan nuestros derechos en una junta directiva de un banco. Y yo no le veo en ese sentido un buen… no ha sido una buena señal el nombramiento del actual gerente general interino. Resulta que al Banco de Costa Rica llega una nueva junta directiva en un momento de absoluta crisis nacional, ya no digamos, en la entidad bancaria. Y los señores directivos eligen a un hombre que ha sido asesor jurídico del banco y que fue, doña Laura, su criterio legal fue en la dirección de la modificación de los reglamentos que terminaron favoreciendo a la empresa del señor Bolaños. Es que no se puede porque… ¿qué es?, que no hay nadie fuera de los cuestionamientos o cómo se les ocurre a los señores directivos. Pongan ustedes que sí, que efectivamente respondió a un criterio meramente jurídico, yo no tengo, ¿por qué no creerlo?, pero es un señor que ya estuvo convocado, estuvo con nosotros en una audiencia. Y dio los criterios… Y dio la reacción hoy del Banco de Costa Rica sobre este cuestionamiento que está dando la diputada Patricia Mora. Patricia Mora, tenemos que ir cerrando, pero… Bueno, Jennifer, de una vez, si quieres preguntarle… No, era ligado a la consulta que usted hacía, doña Laura, de si va a haber ambiente en la Asamblea, también de cuánto sería esta prórroga que ustedes soliciten para continuar con esta comisión. Vea, sobre el ambiente, efectivamente hay que ir venciendo resistencias, pero permítanme iniciar este día con una nota esperanzadora. Es que ahí puede haber un ambiente, pero esos 57 seres humanos que somos diputados y diputadas, también le tomamos el pulso a cuál es el ambiente de la opinión pública, es que podrán pararse a votar en contra de que se… Es decir, podrá haber votos en contra cuál es el costo político que una fuerza partidaria ahí, cualquiera que sea, puede pagar por negarse, por negar su voto a que una comisión investigue créditos que han puesto en riesgo a la banca pública. Yo no lo sé, efectivamente, por eso lo decía como una buena noticia anoche, puede haber sido el cansancio que nos ganaba. Efectivamente, los diputados que estábamos y las diputadas que estábamos ahí sentados dijimos a propósito de los créditos a los hoteles Marriott y a propósito de que el señor Raben, a modo de despedida, dijo, bueno, y este, refiriéndose al crédito de Sinocen, es el único crédito que fue cuestionado. Pero, señor Raben, usted no lee la prensa. ¿Usted cree que habría este grado de indignación de los costarricenses si este fuera el único caso? No, no, aquí hay 30 años de que han estado manoseando los dineros de la banca pública. Don Javier Cambronero, jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, quiere hacerle una pregunta a usted, doña Patricia Mora. Vamos a darle espacio. Adelante, buenos días, Javier Cambronero. Muy buenos días, Laura, doña Patricia, estimada compañera periodista también. Y buenos días, don Javier. Doña Patricia, se ha sorprendido por la decisión a última hora que ustedes toman anoche en virtud de que el mismo día en el cual Víctor Hugo Víquez anuncia su renuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones para su postulación como diputado por liberación nacional por la provincia de Heredia, a raíz de que así se lo pide don Antonio Ángel, la comisión decide que no haya comparecencia de Víctor Hugo Víquez en virtud de que él hizo importantísima revelación de cómo recursos desnocentes pudieron haber sido canalizados hacia la campaña política del Partido de la Elección Nacional en este y en otros momentos. A mí me parece que esas revelaciones que transmitieron en la prensa era importante que fueran conocidos por la comisión, así como siento una renuncia tácita por parte de la comisión a ahondar, a profundizar en las condiciones irregulares del crédito que se le dio a Llampe por parte del Banco Nacional y efectivamente con algunos elementos que usted y yo hemos compartido en el depenario. De modo tal que la comisión investigadora se crea bajo tres premisas, créditos irregulares de la banca pública, la posible existencia de tráfico de influencia y las revelaciones que ha hecho la prensa sobre estos créditos irregulares. De modo tal que creo que era importantísimo que estas comparecencias se hubieran materializado en estos días. Comparto totalmente, don Javier, con usted. Sin embargo, ganó el criterio en contra de la manera como yo voté, ganó el criterio de desconvocar al señor Víquez. Víctor Hugo Víquez, candidato al primer lugar, era, candidato al primer lugar por heredia del Partido de Liberación Nacional. Me parece que él debió de haber llegado y haber explicado a qué se refería cuando le dijo a doña Vanessa Rosales, presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, que el señor colaboraba con el Partido de Liberación Nacional, el señor Bolaños, y que por eso había que ayudarle. En ese sentido, totalmente de acuerdo con usted, don Javier, y totalmente de acuerdo con lo del crédito Jamber. Quiero comentarle a los televidentes, y yo sé que usted lo sabe, y también a nuestros radioescuchas, de que el expediente sobre el caso de la estafa de Jamber a la banca pública lo abrí yo, el expediente hará un año y medio en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Y ahora el propósito es el de que a partir del 23 de noviembre, que terminamos, que termina esta comisión investigadora, que además a partir de hoy empezará a contar de a partir de hoy, dentro de una hora, con la colaboración que don Walter Espinosa, director de la OIJ nos dará, llegará a acompañarnos una analista criminal. Y yo creo que podríamos gestionar la presencia y la colaboración de esta funcionaria para que nos acompañe, obviamente, hasta el 23 de febrero, hasta el 23 de noviembre, en que presentamos este primer informe y que el plenario nos permita, don Javier, seguir trabajando, porque hay una lista de créditos que están cuajados de irregularidades, como es el caso de Jamber, que están haciendo fila para que nosotros los aclaremos ante la opinión pública. Muchas gracias a Patricia Mora. Y a Javier Cambronero también por su pregunta, también tenemos seguimiento a esta información en el transcurso del día de hoy. Vamos a una pausa, ya volvemos. Muchísimas gracias.